Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Brian Martínez, le dicen en Villajuana, le dicen en el club Mauricio Valls, el aviador, así como también en diferentes partes del país que él va a reforzar. Brian, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ti por la oportunidad. Brian, fuiste convocado a este minicamp, ya con miras a integrar la selección en un futuro, ¿qué nos puedes decir sobre este llamado del coach Melvin López? Bueno, yo le doy la gracia a Melvin porque me dio esta oportunidad y nada, aprovechándola al máximo para ver si en un futuro puedo pertenecer a la selección. ¿Qué sentiste cuando el dirigente te llamó y te dijo, ven que tú vas a participar de un minicamp porque queremos proyectarte para un futuro? Oh, me sentí muy bien y emocionado y entusiasmado, quería que empezara la práctica y aquí estamos. ¿Qué puede esperar la fanaticada de la República Dominicana del aviador? Bueno, muchas cosas, estoy trabajando para eso, para sacar el máximo de mí. ¿Qué podemos en el futuro esperar en los diferentes torneos de Brian Martínez? Aprender un poco cada día y dar mi mejor esfuerzo en cada torneo que vaya. La integración del equipo con tu dirigente del club Mauricio Baez, Melvin López, ¿cómo ha sido junto con estos muchachos que tú estuviste enfrentándote con ellos durante el pasado torneo de la Abadina? ¿Cómo ha sido esa integración? Bueno, Melvin, ya Melvin para mí es algo grande porque Melvin me ha ayudado mucho en lo que tengo jugando baloncesto. Y a los demás muchachos me los he encontrado en diferentes torneos y ya hemos hecho una mitad grande, somos como hermanos, nos tenemos confianza, nos hablamos, relajamos y todo. Fue todo bien. Gracias Brian por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ti, gracias a ti. Las palabras de Brian Martínez, el aviador, quien estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes. Gracias.